33 DÍAS DE PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL AMOR MISERICORDIOSO Día 23 La ceguera al pecado En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Vivir el caminito requiere que reconozcamos nuestra pequeñez El problema es que muchos de nosotros no lo vemos Como dijo Santa Teresita, debemos sentirnos humildes y reconocer nuestra nada Y eso es lo que muchos no están dispuestos a hacer Ahora, eso seguramente es cierto Ciertamente hay muchas personas que no están dispuestas a ser humilladas y reconocer su nada Pero hoy, creo que el problema más grande es que mucha gente simplemente no lo ve Sinceramente no se dan cuenta que son pecadores Están espiritualmente ciegos Déjeme ponerlo de esta manera Soy un sacerdote Escucho confesiones Y digamos que hay muchas personas que son extremadamente ciegas espiritualmente Casi te harían creer que fueron concebidas inmaculadamente como María Por ejemplo, después de años de no confesarse La gente dice cosas como Mire Padre, soy una buena persona No tengo ningún pecado Ahora, hay dos problemas aquí Primero están equivocados Tienen pecados y muchos de ellos La Biblia dice que incluso el justo peca siete veces al día En segundo lugar Demasiadas personas piensan que basta con ser una buena persona Bueno, no es suficiente Jesús no solo quiere gente buena Quiere santos Quiere que estemos ardiendo con su amor Y nada menos no es suficiente para Él Por ejemplo, me vienen a la mente las conmovedoras palabras del Señor En el Evangelio de Lucas He venido a prender fuego a la tierra Y como desearía que ya estuviera ardiendo Además, no puedo evitar pensar en sus aterradoras palabras en el Apocalipsis Entonces, porque eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca De acuerdo La ceguera del pecado de uno es un gran problema hoy ¿Y por qué es un problema? Permítanme ponerlo de esta manera Las buenas nuevas no son realmente buenas Si no sentimos que las necesitamos Quiero decir ¿Por qué deberíamos emocionarnos con la abundante misericordia de Dios para los pecadores Si realmente no creemos que somos pecadores? ¿Por qué preocuparnos por la misericordia si no sentimos que la necesitamos? ¿Por qué confesarnos cuando no hemos hecho nada malo? Bueno Hemos hecho algo mal Y nuevamente No solo una cosa Sino muchas cosas Quiero decir Todos somos pecadores Y todos necesitamos desesperadamente La misericordia de Dios Ahora En este punto Muchos de nosotros podemos estar de acuerdo con entusiasmo Esto es correcto Todos somos pecadores De hecho incluso podemos estar felicitándonos a nosotros mismos Oh, gracias a Dios no soy como esa persona espiritualmente ciega Veo claramente mis pecados Pero nosotros lo hacemos La ceguera espiritual se extiende incluso a aquellos que reconocen que son pecadores Considere esto Jesús le dijo una vez a Santa Faustina Si te revelara toda la miseria que eres Morirías de terror Ahora Dudo en mencionar esta cita Porque no quiero que las almas comiencen a golpearse y caer en el desánimo Sin embargo Hay una verdad profundamente importante aquí Y si no la entendemos Tendremos dificultades para vivir el caminito Permíteme decirlo de esta manera ¿Te has preguntado alguna vez ¿Por qué los grandes santos a menudo se referían a sí mismos como los mayores pecadores? No parece tener ningún sentido, ¿verdad? Entonces ¿Qué ven ellos que nosotros no? Por ejemplo Aparte de lo que cubrimos el día 7 ¿Por qué Santa Teresita? La Santa más grande de los tiempos modernos ¿Se ve a sí misma como un alma tan pequeña? Bueno Si podemos descubrir el secreto de su pequeñez Entonces descubriremos el secreto de su santidad Bien Aquí está el secreto Teresita se dio cuenta de que no podía competir con Dios Déjame explicar Déjame explicar Dios quiere que lo amemos como Él nos ama De hecho Incluso Nos manda a ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto Y como mencioné anteriormente Quiere que estemos ardiendo de amor Ahora Santa Teresita sabía todo esto Por lo que trató de cumplir perfectamente el mandamiento del amor Pero no pudo Se dio cuenta De que no podía competir con el amor de Dios Como ella misma dijo Comparado con el amor de Dios Por ella Su amor por Él No es ni una gota de rocío perdida en el océano Y cuanto más profundizaba en el misterio del amor de Dios por ella Más se daba cuenta de que no podía competir Ella entendió claramente que no podía amar a Dios Como Él la amaba a ella Sabía que comparada con Dios Siempre sería una amante débil y lamentable Entonces La luz que ilumina la oscuridad de nuestra ceguera espiritual A nuestros pecados Es el fuego del amor de Dios Piénselo Dios nos ama mucho más de lo que nosotros lo amamos a Él Desde la cruz Clama por nuestro amor Tengo sed Y murmuramos nuestras oraciones Él derrama su vida por nosotros en su pasión y muerte Y nos quejamos de un dolor de cabeza Su mirada amorosa está fija en nosotros día y noche Y apenas lo miramos Él hace todo lo posible para complacernos Y nosotros estamos enfocados en complacernos a nosotros mismos Cuando comparamos entonces el misterio del amor infinito y ardeante de Dios por nosotros Con nuestros propios esfuerzos débiles por amarlo a cambio Nos humilla, nos rebaja, nos reduce y nos aplasta hasta convertirnos en polvo Pero no nos destruye Sí Sé que puede parecer que el amor de Dios nos destruiría Después de todo Acabamos de escuchar Que Jesús le dijo a Santa Faustina Que moriría de terror Si Él le mostraba su miseria Pero aquí hay algunas noticias salvadoras En su misericordia amorosa Dios llena el abismo de nuestra miseria Con su propio amor divino Esta es Santa Teresita con una visión asombrosa Después de que fue conquistada por el amor Como ella misma se lo expresó al Señor Para que pueda amarte como tú me amas Tendría que pedir prestado tu propio amor Y ella sabía que Él lo daría Ella sabía que después de que Dios nos conquista y nos humilla con su amor Luego nos salva con amor dándonos su propio amor divino En otras palabras Después de que nos aplasta con su amor abrumador Dios nos levanta y nos llena con su amor Para que realmente podamos amarlo como Él nos ama Entonces Al final Podemos competir Podemos ser perfectos Nos pueden prender fuego Más sobre esto mañana Oración de hoy Ven Espíritu Santo Fuego de misericordia Abre los ojos de mi corazón con tu amor Para que pueda ver mi necesidad De tu amor misericordioso En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les acompañó en este día de la preparación Su hermana en Cristo Gloria Cárdenas Rodríguez Desde Tunja, Colombia Santa Teresita Radio Misionando con amor y servicio Música 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 Música